¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor, siempre tener la oportunidad de llegar aquí donde el líder. Ya allí no lo voy a presentar. Ramón Fristín, cuéntame, mi hermano. Buenos días a todos, buenos días, buenos días a todos los guetorianos a nivel nacional e internacional. Amén. Este, un saludo cordial a mi madre querida, a doña Ramona Laureano y a todos los laureanos. A doña Tita, con cariño para ella. Madre querida. ¡Ah! La veridad en todos, Sexto Gó, Miguel Ángel. Oye, yo tengo un sinnúmero de gente que en el momento que yo hasta pierdo la vista. Saludos a mi hermana Dori, que tuvo un evento... Sí. ...muy, muy peculiar. Sí, sí, sí. De parte de ella, siempre... Mucho éxito, mi hermana Dori. Saludos a Cetoró. También a José, de allá de La Lechosa, que tuvo ayer compartiendo. Una persona muy amable. A mi comadre Margarita. Edu, al que ni nada se pone celoso. Ese tipo. A la gente de bienvenido, a todo en general. Son una gente bellísima. La gente de la treinta, que tan duro este año. Bien, señores, estamos entrando a darle la bienvenida a un evento particular que sucede todos los años en todos los grupos étnicos alrededor del mundo. Y es darle la bienvenida a la primavera. Por ende, cada grupo étnico tiene un festival particular de cómo festejar la época donde se empieza a plantar, la época de agricultura. Y este negro que salió de África, que vinieron a sentarlo aquí en esta isla, tiene dos eventos reconocidos. Pero, en particular, uno que le llaman Gaga. Es un evento que todavía las raíces exclusivamente no la hemos encontrado. Sabemos que en Jamaica hay un Gaga muy parecido. ¿En Jamaica, líder? Sí, muy parecido a este. Lo mayor, el día, los jueves santos, parte de la vestimenta, tiene otro nombre. Esa información la obtuve ayer de este muchacho, cuando ahora se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este muchacho que tuvo en la reunión de la última reunión de los dueños de Gaga? Yo creo que te mandé a un videíto. ¿Vamos a buscarlo? No, 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 no se preocupe. Qué pena. Si usted me mandó el videíto, yo creo que anteriormente yo te envié un video donde él hablaba sobre el Gaga. En particular. No, usted me envió una foto, fue. ¿Una foto fue? Una foto, sí. Me envío una foto, aquí la tengo. Sí, yo creo que hizo una entrevista, no. Donde él hizo una entrevista en el periódico Punto. ¿El Punto? ¿Será de las amistades de Santo Domingo? Un muchacho de Santo Domingo. Ok. Pero estaba hablando con él aquí en la noche. Anderori. Sí. Andar al día. Al día es una cosa más. ¿Sería él antropólogo? Sí. Wow, ya yo sé quién es. Sí. ¿Qué me dio clarito él? Sí. Wow, ¿cómo es? No me llega, pero le vamos a llegar, Maestro. Sí, ahorita yo me acuerdo y lo menciono. Es necesario porque ese muchacho desde pequeño ha estado defendiendo nuestra causa. Vamos a buscar ahora mismo. Me parece que Dory subió un material a que esto haga sobre él. Ajá. Ok. Oleo, Oleo. Apellido Oleo. Ok, ok, ok. Sí. De Oleo. Este muchacho está haciendo un gran trabajo y parece ser que le han ofrecido una plaza en una universidad en Estados Unidos, creo que en Nueva York, para dar unas clases sobre ese mismo tema, sobre Gaga. Estuvimos conversando y yo estoy dispuesto para... Jonathan de Oleo. Jonathan de Oleo. Jonathan de Oleo. Hermanos, Jonathan de Oleo, muchas bendiciones para ti. Magnífico antropólogo, magnífico, magnífico. Le dije, no quisiera que tú... Admiración y respeto. Quiero que tú empieces con el material necesario para que no se pierda la esencia y en cualquier cosa que yo pueda ayudarte, cualquier material que yo pueda facilitarle, estoy dispuesto a facilitarlo. Porque de verdad, de verdad, nuestro interés es que se conozca y se respete nuestra creencia. Amén. Vamos a comenzar a hablar, lamentablemente para algunos malentendidos, siempre y cuando entremos a Vudú, a Gaga, hay un pedacito que... Que lastima. Que lastima, porque tenemos que entrar al cristianismo, a Jesús y a otras cositas, a otras linduras más. Sí. Jesús, el Cristo. Según se cree, Jesús nació el 4 antes de la era cristiana y murió en abril, el 3 de... Viernes 3, en el año 33 después de la era cristiana. Oiga bien. Sí, lo escucho perfectamente. Según Wiki, alrededor... Sí, según Wiki, murió en abril 3, en el 33 después de la era cristiana. Y según Wiki, alrededor de la 3 pasado meridiano. Unas horas antes de que terminara el día y llegara el sábado. O sea, estamos hablando de Viernes Santo. Según la historia, él murió un viernes. En abril. Jesucristo muere un viernes. Sí. No un domingo. Sí, un viernes. Un viernes. Un viernes, ajá. Según la historia. Exactamente. Estamos hablando del Hijo de María. Exactamente. Ok. Pero no fue hasta el año 500 después de Cristo que hicieron el intento de revisar la fecha para que su nacimiento cayera el 25 de diciembre. Pero según, él nació el 4 de la era cristiana antes. Pero en el 500 se hace una revisión para que su nacimiento cayera el 25 de diciembre. ¿Y qué celebraba el 25 de diciembre nuestro sujeto llamado Constantino? ¿Qué celebraba en esa época, maestro? El nacimiento del dios solar Mitra. O sea que es una historia remontada entonces. ¿Usted quiere decir? Yo no. Yo no quiero decir nada. Yo estoy pasando la información. A mí no me meten eso mío. Yo estoy pasando la información que está ahí. Dionisio Exig, un sacerdote romano, fue quien introdujo la fecha para que se celebraba el 25 de diciembre. Ahora volvamos a una pregunta tan fuerte. Ajá. ¿Por qué si Jesús nació en abril o murió en abril, vuelve a morir, retrocedemos a marzo, cuando cae el supuesto Viernes Santo nuevamente, ¿por qué se celebra su muerte en marzo otra vez? ¿Por qué se celebra su muerte en marzo, en el supuesto Viernes Santo y también en abril? Si murió en abril. Su muerte se celebra cualquier fecha que sincronice con la muerte del invierno y el resucitar de la primavera, básicamente. No importa en qué fecha caiga la muerte del invierno, el nacimiento de la primavera, ese día se celebra... Semana Santa, la muerte de Jesucristo y su renacimiento el domingo. Pero líder, ¿a qué viene que ellos vuelven y los remontan a esa fecha? Y debemos reconocer que en la actualidad, a nosotros, me gustaría que usted profundice ahí, que en realidad, usted explicándolo así, yo puedo entender que ellos fue quien se trometieron en la fecha de nosotros. Hoy me gusta hablar con usted. Para usted y... Para usted es mi maestro, yo tengo que aprender. Algún día tengo que aprender y fluir, ¿no? Bien, mire, el concepto del Hijo de Dios en la cristiandad es un concepto del cual se originó en África. Nosotros hablamos de eso ya. Pero es necesario volver porque cada día se introducen nuevos miembros a la página y a la persona se le olvida que hablamos y no van a volver a buscar... Si no es alguien que está buscando información, no vas a volver a escuchar la entrevista para ver en qué lado está esa información nuevamente. Por eso hay pedazos que es necesario volverlos a repetir para conectarlos con ese otro pedazo que hemos traído nuevo. Que es el origen del gagá. Exacto. Que conecta con la primavera. Que conecta con una cadena, una eslabón. Dice aquí que se originó en el Valle del Nile. Las raíces de esta creencia fueron tomadas de un interesante fenómeno natural que ocurre en diciembre 21 alrededor del solsticio de invierno. Del solsticio del verano al solsticio de invierno, los días se tornan más cortos y más fríos de forma perspectiva en la atmósfera norteña. El sol aparenta moverse al sur y se pone más pequeño y más escaso. La reducción del día y la expiración del sol al acercarse a la cruz estelar. Cuando hablamos de la cruz estelar, cojones, estamos hablando de esta cruz. De esa cruz estamos hablando. Sí, de esa cruz. Ok. Simboliza el proceso de la muerte, en especial en los lugares donde el área se torna blanca a causa de la nieve. Para los antiguos, la muerte del sol, que es este caballero, el cual usted ve que viene bajando. Se supone que del sol, después que cae la noche, murió. Sí. Nosotros hablamos de ese pedazo. No me voy a alargar, porque ya hemos conversado sobre ese pedazo. Entramos y seguimos en el proceso de prejuicios. Tan claro de que la cristianidad fue introducida a la época invernal, al retroceso del invierno y al comienzo de la primavera. Todo es una celebración primaveral. Y me gustaría que profundicemos un poquito más en la época y del por qué ellos permiten de que Jesucristo, si realmente falleció en esa época de la primavera, profundice un poco para que las personas sepan que la primavera en aquellos tiempos se celebraba. Se sigue celebrando. Exactamente, pero que es lo que, remontándonos a aquella época, y era un tiempo de que se le daba indulto a cierta persona que estaba en presa, que ahí es que sale Barrabá, ¿no es? Por ahí, algo parecido. Sí, ahí sale Barrabá. Entonces, si mataban a Jesucristo, un líder político, hermano, no voy a decir así porque me van a acabar. Ah, ese escrito romano, o el escrito bíblico, yo no profundizo tanto porque no hay información válida que no sea bíblica. Que no sea bíblica. No hay información verídica en ningún lugar he encontrado de que ese escrito romano existió. Ahora, ese Cristo solar que ha pasado de generación a generación y que cada grupo étnico ha tenido con diferente nombre, ese sí, de ese que estamos hablando. Guau. Mire, es que nosotros nos han envuelto en algo. Usted ha oído hablar del Grimorio y del Gran Grimorio. Ajá. Un libro. Sí. ¿Y qué otro nombre le tienen? El Grimorio Negro. El Grimorio Negro. El primer Grimorio fue escrito como en el 1000 a 1201, o a 1300 por ahí. El Gran Grimorio, que es el Grimorio Negro, fue escrito en 1601. Cuando hablamos de conjuro, aquí estamos hablando, ¿usted sabe de qué? Cuando entramos al Grimorio. Ajá. De brujería europea. Brujería, o sea, guau. Nos fuimos crudos ahí, líder. Que eso fue lo que nos revocaron a nosotros. A nosotros no sabíamos de brujería. A nosotros no endosaron la brujería europea. Y nosotros tampoco adoptamos la brujería europea, porque ya teníamos un conocimiento espiritual más claro que la brujería europea. Desde aquella época. El Grimorio Negro, lo que está escrito en el Grimorio Negro es que te dice a ti cómo era y qué personajes se usaban para los encantamientos de la brujería europea. Conjuro que se utiliza para supuestamente contactar, uno de los conjuros, explícitamente le voy a hablar. A un supuesto Lucifer Refocal, quien supuestamente es el lugarteniente de un supuesto malvado llamado Satanás. Que a lo que hoy le dicen logia. Un supuesto Satanás que le dicen Lucifer, demonios, cosas bien. Este conjuro está en un libro muy famoso, el cual lleva el nombre del gran Grimorio o Libro Negro. Claro, sí, al negro todo se le pega, a todos los sucios y a todos los malvados. Definitivamente. Ellos lo han hecho bien. En la ofrenda inicial dentro del Grimorio Negro. Oiga bien. Dice, inmolaré esta víctima a ti. Digo víctima porque la persona que mienta, si la miento, le van a revocar, YouTube le vas a revocar la publicación de esta entrevista. Ok. Ellos que busquen ese conjuro para que vean qué es lo que quiere decir, quién es la víctima. Oh gran Adonai. Oiga bien. Elohim, Ariel y Jehová. Al honor, poder y gloria de tu nombre, el cual es superior a todos los espíritus. Ay, chay, chay. Oh gran Adonai, concédeme la bendición de recibir este sacrificio como una ofrenda aceptable. Amén. Ay, mi madre. Usted me puede decir todo lo que le dé su bendita gana. Que yo soy un anticristo, amén. Pero te estoy dando lo que tú tienes escrito y lo que tú escribiste. No te estoy hablando de... Usted está hablando en base a ello mismo. En base a ello mismo. En este momento se debe cortar la garganta de la víctima, desollarla, poner el cuerpo al fuego hasta que se reduzca a ceniza, la cual debe recoger y tirarla hacia la salida del sol. Al mismo momento, repitiendo la siguiente palabra. Es en el gran honor, dominio y gloria de tu nombre, oh gran Adonai, Elohim, Ariel, Jehová, que riego la sangre de esta víctima. Concédeme el gran, concédeme, oh gran Adonai, al recibir la ceniza como un sacrificio aceptable. Usted no me ha preguntado todavía de ese conjuro sobre ese nombre Adonai, Elohim. Esos son los espíritus, uno de los espíritus más fuertes de la Biblia, líder, según tengo entendido. ¿Qué significado tiene eso para usted? Pero Adonai es uno de los nombres de Dios. ¿Es lo que le digo? Elohim es uno de los nombres de Dios. Ariel también es uno de los nombres de Dios. Jehová, todo el mundo conoce su nombre. Sí. Estamos hablando de que estamos haciendo conjuros de supuestamente magia y sacrificios en nombre de quién? De Jehová. De Dios. Yo creo que había que decirlo, y se está diciendo. A mí me gusta cuando yo voy por el camino correcto, me pongo grande y hablo duro. Yo amo esto. Líder, pero hablando de la risita, hay mucha gente que se queja de esa risa, dice que usted es una risa burlona. No, una sonrisa como malvada. Sí, malvada. Maquiavelica. Porque le estoy dando por la mamacita. Y muchos han pedido debate, líder, que quieren venir a debatir. ¿Usted aceptaría? Yo acepto a cualquiera que venga. A cualquiera. Yo no tengo que, qué sé yo, qué vuelta floja. Siempre y cuando no me venga con falacia, que sea desde el punto histórico, con fecha y lugares. Porque yo no me voy a sentar a debatir con nadie por lo que tú crees. Yo aquí lo que estoy es compartiendo información que he recopilado. No es que yo me la sé. No, embuste, yo no me la sé. Aquí usted viene aquí. Yo sé que le da vida al canal y yo me aprovecho del canal. Eso es así. A lo mejor la gente cree que es dinero lo que se está moviendo. Aquí no se mueve dinero. A mí me conviene que usted venga aquí y a usted le conviene que yo le dé el material. Totalmente. Porque a mi gente, muchas de ellas, le interesa. Sí. Digo que usted tiene fan ya en el mundo entero, líder. Aprende mucho. Sí. De las informaciones que yo comparto. No dejen mis enseñanzas, que yo no estoy enseñando nada. Yo cuando estoy enseñando es a los niños chiquitos que le estoy dando clases. Pero a un adulto yo no le puedo enseñar. Yo le puedo pasar información. Correcto. Lo que él haga con ella. Ya son problemas de ellos. No te digo que la crea. Vete e investiga y mira, ve qué es lo que tú haces con ella. Amén. Al cristiano no se puede convencer ni se puede mandar a buscar información. Ya su mente está seteada en un camino. Eso es así. Lleno de dogma. Y a él no le importa cuántas verdades tú le digas. Que tú no lo vas a sacar. No lo vas a sacar. No lo vas a sacar. No hay forma de sacarlo. Pues la información definitivamente es para nosotros. Amén. Bien. La primavera. Los rituales de la primavera están enraizados en las antiguas formas del antiguo mundo a través de la historia sobre diosas y dioses. La primavera es celebrada como una época de renovación, renacimiento, fertilización, fecundación, reproducción y pasión en el tiempo donde la tierra despertaba de su letargo invernal. Excitamiento y anticipación son palpables en cada rincón del mundo cuando llega esa época. Amén. Aquí en la República Dominicana hay un evento que se celebra que voy a hablar de dos eventos que una gran mayoría no ha visto que ese evento tiene que ver con nosotros y con la primavera. Y es Los Diablos Cojuelos. Nadie se ha veado que ese evento tiene que ver con la primavera. Sí, líder, ¿es verdad? Cada... Eh, déjame ver. Bien. Sí. Los Diablos Cajuelos. ¿Dónde está ese pedazo? Vamos a hablar de un festival que se llama... Eh... Ah, ok. ¿De dónde nacen Los Diablos Cajuelos? Madre, ¿dónde nace el líder? Hay un festival, había un festival romano que le llamaban las Lupercalias, los Lupercales. Se celebraba el 15 de febrero. Este, los Diablos Cajuelos, los Diablos Cajuelos son una celebración del comienzo de la cuaresma, a través del tiempo se ha ido asociando con la fiesta patria del 27 de febrero, ¿no? Ajá. Aunque Diablos Cajuelos nos provee de unas supuestas raíces de donde se origina y provienen los Diablos Cajuelos, sus verdaderas raíces provienen de las Lupercalias romanas. Las Lupercalias era un festival con un ritual de fertilización que se celebraba en Roma, los 15 de febrero, en honor al dios Pan. En esa ocasión, primero se sacrificaban dos cabras y un perro, y se tocaba la frente de dos jóvenes ilustres con el ensangretado cuchillo, los cuales siempre tenían la obligación de sonreír mientras eran tocados. La sangre era limpiada de la frente con algodón humedecido con leche. Después de esos, las pieles de la víctima eran cortadas en cintas o tiras, con las cuales se hacían fuetes para los jóvenes. ¡Wow! Con esos fuetes, los jóvenes corrían por todas las calles golpeando a todo el que se cruzaban en su camino. A las mujeres en particular, eran aficionadas a recibir los latigazos en esa ocasión, ya que supersticiosamente creían que esos latigazos podían remover la esterilidad y suavizaban los dolores del palto al momento de parir. Estas excursiones se realizaban por jóvenes desnudos. Se sacrificaba una cabra porque se decía que la deidad tenía los pies parecidos a una cabra. Y Pan siempre era representado desnudo. Era necesario sacrificar un perro porque era un guardián útil del rebaño. Esta festividad, como lo menciona Plutarco, fue instituido por primera vez por los romanos en honor a la loba que amamantó a Remo y Rómulo. Esta opinión es un poco controversial por otros, según la historia, los historiadores romanos. Libi y Dionisio de Gelicarnoso, que este fue introducido a Italia de Acadia por Evandro, a quien se le atribuye la creación del alfabeto latino. Vamos a detenernos ahí. El fuete que usaban los lupercos son las vejigas que usan los diablos cabuelos aquí. O sea que, guau, pero es increíble como una cosa se conecta con la otra. Los lupercos de aquí, que son los diablos cabuelos en mi época, cuando yo era muchacho, estamos hablando de 50 años atrás, andaban como con vejigas, para que, dándole vejigazo a todo el mundo, dándole carrera. Había una carrera en la romana y se metían hasta por los callejones y brincaban hasta en palizales detrás de uno. ¿Los diablos cabuelos? Claro. ¿En Antera sí? Oh, muchachos, cuando salían los diablos cabuelos con su máquina y su vejiga, tres, cuatro vejigas en la mano, de vejiga de cuero de vaca, de vaca, cuando esos diablos cabuelos nosotros veníamos y hacíamos grupos, diablo cabuelos que están pintados de amarillo y colorados, y a veces hacían así, cogían un grupo por aquí y un grupo por ahí, y nos encertaban a mitad. ¿Y ustedes en el medio? Y nosotros huyendo, brincando, pati y vejiga. Ese es el ritual de los lupercos, que viene oriundamente de Roma. Y hoy, lindamente, estamos hablando que los diablos cabuelos se originaron de aquí, de aquí, sin buscarle las raíces. Lidl, entonces, mi pregunta es la siguiente, en base a esa misma respuesta suya. ¿Qué es oriundo de aquí de la República Dominicana, entonces? Culturalmente hablando. Culturalmente hablando. Culturalmente hablando, nos hemos culturalizado y le hemos conectado, funcionado, y hemos infusionado parte de otras culturas. Y hemos creado una mezcla, hemos creado un sancocho cultural con lo que trajo el africano, con lo que trajo el europeo, con lo que tenía el indígena, con lo que vinieron de Haití, que era un poquito más puro africano, que lo que nosotros teníamos, ya que el catolicismo se encargó de bloquear parte de la creencia africana que nosotros estábamos proyectando. Es eso lo que nosotros llamamos dominicalidad, pero sin querer reconocer que es una herencia africana. Es una herencia africana. Esa es ahora que viene un grupo y dice que el gaga viene de Haití. Esto me está diciendo que Haití, el europeo o el negro se posicionó en el lado de Haití y que aquí no había negro. ¿Que aquí no había negro? No, que aquí ya lo que habían eran españoles e indígenas y que después el negro vino de Haití. Eso es lo que tú me quieres decir, Ana. En pocas palabras. O sea que entonces, y el puerto que era... El desembarco. Parece como que eso no existió. ¿Eso no existió? No, porque ni se habla de eso. Wow. Nosotros no sabemos nada. En la escuela no nos hablan de eso. No nos hablan, líder. Simplemente parten a la hora de la liberación de Duarte. Exacto. Esto es muy fuerte, líder. Esto es muy fuerte. Augusto prohibió que corrieran desnudo cualquier persona con menos de 14 años en la calle durante la localia. Cicerón en su filipicaes, serie de 14 oratorias compuesta por Cicerón, le hace un reproche a Anthony por haber desgraciado la dignidad de los cónsules al correr desnudo armado con un puente por la calle. Fue en una de estas celebraciones de este festival que Anthony le ofreció una corona a Julio César, la cual la indignación de la población le obligó a rehusar. Bueno, en fin, que lo que queremos decir en poca cosa es que nuestra celebración de la primavera empieza con los lupercos o los diablos cojuelos. O sea, que nosotros también podemos decir que quien corrompió nuestras tradiciones, nuestra cultura, fueron totalmente los europeos. Naturalmente. Porque los indígenas adoraban el dios de la agricultura que era el sol también. No tanto, no hablemos europeos. El cristianismo en sí, porque el cristianismo trajo el carnaval y después que lo trajo, hoy en día lo quiere prohibir. Y aparte de que lo quiere prohibir, lo satanizó. Exactamente. Pues bien, para nosotros poder hablar un poquito de lo que es de Agá, es necesario hablar de Agá, es un festival como otro cualquiera. Básicamente la palabra hemos elaborado sobre ella. Sí. Ya que aquí está escrita que los que es Ra, es el dios solar egipcio, Ra, espíritu en hebreo, Ra, 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 es lo mismo que repetir la palabra de arriba. Sí. Y puede ser lo mismo que repetir la palabra de abajo. Exacto. Bien. Pero, ¿qué festivales se celebran en esa época? Si a ver, vamos, dejemos los festivales que se celebran por aquí un poquito atrás y nos vamos a al Antiguo Testamento. Hay un festival que se llama Pesaj. En español quiere decir Salto. Festival judío que se celebra en el mes de Abid. Con un nombre llamado Nisan, del idioma acadio. Hemos hablado sobre eso. Abid, voz hebrea que significa primavera. Se estima que el nombre de Abid es del idioma finicio. También hemos hablado de eso. Y hemos hablado en qué momento llegó a decir, a convertirse. Fue adoptado por los judíos en el destierro entre 1586 antes de Cristo. Y 536, por el rey Nabucodonosor. Hablamos sobre eso. Abid cuenta con 30 días y deberá coincidir siempre con el principio de la primavera. Wow. Ese mes. Primavera. En el hemisferio norte, la primavera se inicia el 20 de marzo y termina el 21 de junio. Este mes es determinado por el equinoccio Bernal del 21 de marzo, en que el día y la noche tienen la misma duración. Con dicha finalidad para que la festividad de Pesaj Salto se celebre en el mes de la primavera. Sépase usted, que si Abid es celebrado para que termine en ese mes, también la muerte y el nacimiento de Jesucristo tiene la misma correlación que la celebración de este festival. Que eso fue lo primero que elaboramos. Sí. En Grecia se celebraba un festival llamado Festival Fálico. Usted sabe, todo el mundo sabe qué es lo que es un falo. Yo no voy a elaborar para decirle qué es lo que es un falo. Usted debería, un poquito, porque hay gente que sabe. Un falo, usted sabe las cosas que es ya. Sí. No podemos estar palabreciando, palabrotando para que YouTube no cierre. Sí. En la antigua Grecia. Esta procesión era una característica común de la celebración dionisíacas. Se caracterizaron por la mala interpretación simbólica del pene. El falo en África simboliza, simbolizó y simboliza la fecundación, fertilización y reproducción. En la Grecia Moderna, en la ciudad de Tinarbo, se celebra anualmente un evento fálico tradicional en los primeros días de la cuaresma. En Roma, el Festival Liberalia, el cual es celebrado anualmente en honor a Baco, el 17 de marzo, tiene que ver con el falo. Cuando mucha gente, lo que más habla es de la bacanalia, la bacanalia de Roma, pero se elabora poco sobre la bacanalia, la cual se celebraba 16, 17 de marzo. Eran fiestas populares romanas de Baco. Este festival tomó muchas formas, muchas de las formas de la dionisiaca griega. O sea que la dionisiaca y la bacanalia era prácticamente el mismo festival. Se cree que llegaron a Roma alrededor del 200 a.C. desde la Magna Grecia o a través de la Etruria influida por Grecia. Este culto primitivo era exclusivamente de mujeres, para mujeres, y procedía del culto original al dios Pan. Introducido a Roma, las bacanales se celebraban en secreto, y con la sola participación de mujeres en las voledades similes, cerca del monte Aventino. Las bacanales fue un festival para fertilización, fecundación y reproducción. Tiempo después, se permitieron que ambos sexos asistieran a la celebración de la bacanalia. Ahí fue que se desencadenó todo. Ahí es que se desencadena todo. Sí. Bendiciones. Muchas bendiciones, señores, estamos recibiendo ahora mismo. Dele para allá, que nada de eso se cubre. Los desordenes que salían de la mezcolanza alarmaron al Senado y al festival en sí, que por sus celebraciones, cuatro veces al año, amenazaban con destruir la moral del público. Ellos estaban concernientes, estaban dudosos, y dijeron que se podía destruir la moral del público. Los romanos. Oye. Esto es algo increíble. A su vez fue suspendido, las bacanales eran las mismas que la Dionisia. Bien. Más allá o antes de eso, hay un festival que se llama, que era celebrado en marzo y abril. Y sea. Ese era celebrado en Egipto. Este festival en honor a Isis duraba nueve días. Usualmente se llevaba una vasija llena de cebada y avena, ya que la diosa era la diosa de la primavera. Y era la primera en recibir los primeros frutos. ¿A dónde usted ha oído eso? No es en Génesis primero. En Génesis primero. Donde Dios está supuesto a recibir los primeros frutos. Las primeras primicias. Bueno. Ya que ella fue la que le enseñó a los humanos agricultura. Este festival fue adoptado por los romanos, el cual degeneró en conducta licenciosa. Este mismo festival que la bacanalea y la Dionisia griega. Estamos mirando que la ISEA emigró a Grecia y después pasó a Roma. Este ya dijimos que fue abolido en el 696. Desde la fundación. Este fue introducido nuevamente 200 años más tarde por Comodos. Lucio Aurelio Aurelio Comodos. El 17 de marzo en Roma también se celebra un festival que se llama Liberalia. La Seralia en Roma se celebraba en abril. El Suncran Festival es un festival tailandés que se celebra para recibir la primavera. La Dionisia se celebraba en abril. La Dionisia se celebraba en diciembre y otra se celebraba en marzo. La primera Dionisia en diciembre le llamaban la Dionisia rurales o rústica en el mes de diciembre. Y las grandes Dionisias urbanas, el mes de la Febolium, que es marzo. El calificativo grande se debe a la importancia de esta fiesta. Este último festival fue introducido, o en todo caso, engrandecido en el año 534, antes de la era cristiana, por el tirano Piscitrato, que trajo el culto a Atenas desde Eleuteras. En la grande Dionisia, el invierno había pasado, los mares eran favorables a la navegación. Estamos hablando de la época primaviral. Este festival se supone que es el mismo que la Bacanaria, los cuales proceden de la Isea. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos percibiendo aquí? Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor, siempre tener la oportunidad de llegar aquí donde el líder. Ya lleno, lo voy a presentar. Ramón Britti, cuéntame, mi hermano. Buenos días a todos, buenos días, buenos días a todos los guetorianos a nivel nacional e internacional. Amén. Este, un saludo cordial a mi madre querida, a doña Ramona Laureano y a todos los laureanos. A doña Tita, con cariño para ella. Madre querida. La veridad en todos, sexto vos, Miguel Ángel. Oye, yo tengo ese número de gente que en el momento que yo hasta pierdo la vista. Saludos a mi hermana Dori, que tuvo un evento muy peculiar. Sí, sí, sí. De parte de ella, siempre mucho éxito en el manadoris. Saludos a ese toro. También a José de allá de la lechosa que tuvo ayer compartiendo. Una persona muy amable. A mi comadre Margarita, a mi comadre Margarita, a Edward, que ni nada se pone celoso. Ese tipo. A la gente de bienvenido, a todo en general. Son una gente bellísima. La gente de la treinta, que tan duro este año. Bien, señores, estamos entrando a darle la bienvenida a un evento particular que sucede todos los años en todos los grupos étnicos alrededor del mundo. Y es darle la bienvenida a la primavera. Por ende, cada grupo étnico tiene un festival particular de cómo festejar la época donde se empieza a plantar, la época de agricultura. Y este negro que salió de África, que vinieron a sentarlo aquí en esta isla, tiene dos eventos reconocidos. Es un evento reconocido, pero en particular uno que le llaman Gaga. Es un evento que todavía las raíces exclusivamente no la hemos encontrado. Sabemos que en Jamaica hay un Gaga muy parecido. ¿En Jamaica, líder? Sí, muy parecido a este. Lo mayor, el día, los jueves santos, parte de la vestimenta, tiene otro nombre. Esa información la obtuve ayer de este muchacho, pues ahora se me fue el nombre. ¿Cómo le llaman este muchacho que estuvo en la reunión de, la última reunión de los dueños de Gaga? Yo creo que te mandé hasta un videíto de él. Vamos a buscarlo. No, 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 no se preocupe. Qué pena. Si usted me mandó el videíto, yo creo que anteriormente yo te envié un video donde él hablaba sobre el Gaga. En particular. No, usted me envió una foto, fue. Una foto, fue. Una foto, sí. Me envió una foto, aquí la tengo. Sí, yo creo que es, que hizo una entrevista, no, donde él hizo una entrevista en el periódico Punto. ¿El Punto? ¿Será de las amistades de Santo Domingo? Ajá, un muchacho de Santo Domingo. Ok. Pero está hablando con él aquí en la noche. Andedori. Sí. Andar, diario. El viejo es una cosa más. ¿Sería, él es antropólogo? Sí. Wow, ya yo sé quién es. ¿Qué me dio clarito él? Sí. Wow, cómo es. Yeah. No me llega, pero le vamos a llegar, Máez. Sí, sí, ahorita yo me acuerdo y lo menciono. Es necesario, porque ese muchacho desde pequeño ha estado defendiendo nuestra causa. Vamos a buscar ahora mismo. Vamos a buscar ahora mismo. Entonces, aquí en la red. Me parece que Dory subió un material sobre él. Ajá. 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 Jonathan de Ollio. Jonathan de Ollio. Hermano, Jonathan de Ollio, muchas bendiciones para ti. Sí. Wow. Magnífico antropólogo. Oye. Magnífico, magnífico. Le dije, no quisiera que tú. Admiración y respeto. Quiero que tú empieces con el material necesario para que no se pierda la esencia y cualquier cosa que yo pueda ayudarte, cualquier material que yo pueda facilitarle, estoy dispuesto a facilitárselo, porque de verdad, de verdad, nuestro interés es que se conozca y se respete nuestras creencias. Amén. Vamos a comenzar a hablar, lamentablemente para algunos malentendidos, siempre y cuando entremos a Vudú, a Gagá, hay un pedacito que lastima, porque tenemos que entrar al cristianismo, a Jesús y a otras cositas, a otras linduras más. Sí. Jesús el Cristo, según se cree, Jesús nació el 4 antes de la era cristiana y murió en abril, el 3 de, viernes 3, en el año 33 después de la era cristiana. Oiga bien. Sí, lo escucho perfectamente. Según Wiki, alrededor, sí, según Wiki, murió en abril 3, en el 33 después de la era cristiana y según Wiki, alrededor de la 3 pasado meridiano. Unas horas antes de que terminara el día y llegara el sábado. O sea, estamos hablando de Viernes Santo. Según la historia, él murió un viernes, en abril. Jesucristo muere un viernes, fue. No un domingo, sí, un viernes. Un viernes. Un viernes, ajá. Según la historia. Exactamente. Estamos hablando del Hijo de María. Exactamente. Ok. Pero no fue hasta el año 500 después de Cristo que hicieron el intento de revisar la fecha para que su nacimiento cayera el 25 de diciembre. Pero según, él nació el 4 de la era cristiana antes. Pero en el 500 se hace una revisión para que su nacimiento cayera el 25 de diciembre. ¿Y qué celebraba el 25 de diciembre nuestro sujeto llamado Constantino? ¿Qué celebraba en esa época, maestro? El nacimiento del dios solar Mitra. O sea que es una historia remontada entonces, ¿usted quiere decir? Yo no. Yo no quiero decir nada. Yo estoy pasando la información. A mí no me meten eso mío. Yo estoy pasando la información que está ahí. Dionisio Exig, un sacerdote romano, fue quien introdujo la fecha para que se celebraba el 25 de diciembre. Ahora volvamos a una pregunta tan fuerte. Ajá. ¿Por qué si Jesús nació en abril o murió en abril, vuelve a morir, retrocedemos a marzo, cuando cae el supuesto Viernes Santo nuevamente, ¿por qué se celebra su muerte en marzo otra vez? Pero ¿y a qué viene eso? Hello, hello. No hay una campanita por ahí. Hello. ¿Por qué se celebra su muerte en marzo? En el supuesto Viernes Santo y también en abril. Se murió en abril. Su muerte se celebra cualquier fecha que sincronice con la muerte del invierno y el resucitar de la primavera, básicamente. No importa en qué fecha caiga la muerte del invierno y el nacimiento de la primavera, ese día se celebra la muerte de Jesucristo y su renacimiento el domingo. Pero líder, ¿a qué viene que ellos vuelven y los remontan a esa fecha? Y debemos reconocer que en la actualidad, a nosotros, me gustaría que usted profundice ahí, que en realidad, usted explicándolo así, yo puedo entender que ellos fue quien se trometieron en la fecha de nosotros. Yo tengo que aprender, algún día tengo que aprender y fluir, ¿no? Bien, mire, el concepto del Hijo de Dios en la cristiandad es un concepto el cual se originó en África. Nosotros hablamos de eso ya. Ajá. Pero es necesario volver porque cada día se introducen nuevos miembros a la página. Sí. Y a la persona se le olvida que hablamos y no van a volver a buscar, si no es alguien que está buscando información, no va a volver a escuchar la entrevista para ver en qué lado está esa información nuevamente. Por eso hay pedazo que es necesario volverlo a repetir para conectarlo con ese otro pedazo que hemos traído nuevo. Que es el origen del gagá. Exacto. Que conecta con la primavera. Que conecta con una cadena, una eslabón. ¡Wow! Dice aquí que se originó en el Valle del Nile. Las raíces de esta creencia fueron tomadas de un interesante fenómeno natural que ocurre en diciembre 21 alrededor del solsticio de invierno. Del solsticio del verano al solsticio de invierno, los días se tornan más cortos y más fríos de forma perspectiva en la atmósfera norteña. El sol aparenta moverse al sur y se pone más pequeño y más escaso. La reducción del día y la expiración del sol al acercarse a la cruz estelar. Cuando hablamos de la cruz estelar, cojones, estamos hablando de esta cruz. De esa cruz estamos hablando bien. Sí, de esa cruz. Ok. Simboliza el proceso de la muerte, en especial en los lugares donde el área se torna blanca a causa de la nieve. Para los antiguos, la muerte del sol, que es este caballero, el cual usted ve que viene bajando. Se supone que el sol, después que cae la noche, murió. Sí. Nosotros hablamos de ese pedazo. No me voy a alargar, porque ya hemos conversado sobre ese pedazo. Entramos y seguimos en el proceso de prejuicios. Tan claro de que la cristianidad fue introducida a la época invernal, al retroceso del invierno y al comienzo de la primavera. Todo es una celebración primaveral. Y me gustaría que profundicemos un poquito más en la época y del por qué ellos permiten de que Jesucristo, si realmente falleció en esa época de la primavera, profundice un poco para que las personas sepan que la primavera en aquellos tiempos se celebraba. Se sigue celebrando. Exactamente, pero que es lo que, remontándonos a aquella época, y era un tiempo de que se le daba indulto a cierta persona que estaba en presa, que ahí es que sale Barrabá, ¿no es? Por ahí, algo parecido. Sí, ahí sale Barrabá. Entonces, si mataban a Jesucristo, un líder político, hermano, no voy a decir así porque me van a acabar. Ah, ese escrito romano, o el escrito bíblico, yo no profundizo tanto porque no hay información válida que no sea bíblica. Que no sea bíblica. No hay información verídica en ningún lugar he encontrado de que ese escrito romano existió. Ahora, ese Cristo solar, que ha pasado de generación a generación, y que cada grupo étnico ha tenido con diferentes nombres, ese sí, de ese que estamos hablando. Wow. Mire, es que nosotros nos han envuelto en algo. ¿Usted ha oído hablar del Grimorio, del Gran Grimorio? Ajá. Un libro. Sí. ¿Y qué otro nombre le tienen? El Grimorio Negro. El Grimorio Negro. El primer Grimorio fue escrito como en el 1000 a 1201. O a 1300 por ahí. El Gran Grimorio, que es el Grimorio Negro, fue escrito en 1601. Cuando hablamos de conjuro, aquí estamos hablando, ¿usted sabe de qué? Cuando entramos al Grimorio. Ajá. De brujería europea. Brujería, o sea, wow. Nos fuimos crudos ahí, líder. Que eso fue lo que nos revocaron a nosotros. A nosotros no sabíamos de brujería. A nosotros no endosaron la brujería europea. Y nosotros tampoco adoptamos la brujería europea. Porque ya teníamos un conocimiento espiritual más claro que la brujería europea. Desde aquella época. El Grimorio Negro, lo que está escrito en el Grimorio Negro es que te dice a ti cómo era y qué personajes se usaban para los encantamientos de la brujería europea. Conjuro que se utiliza para supuestamente contactar, uno de los conjuros, explícitamente le voy a hablar. A un supuesto Lucifer Refocal. Quien supuestamente es el lugar teniente de un supuesto malvado llamado Satanás. Que a lo que hoy le dicen logia. Un supuesto Satanás que le dicen Lucifer, demonios, cosas a ver. Este conjuro está en un libro muy famoso el cual lleva el nombre del Gran Grimorio o Libro Negro. Claro, sí, al negro todo se le pega. Todo lo sucio y todo lo malvado. Definitivamente. Ellos lo han hecho bien. En la ofrenda inicial dentro del Grimorio Negro. Oiga bien. Dice. Inmolaré esta víctima a ti. Digo víctima porque la persona que mienta, si la miento, le van a revocar, y tú le vas a revocar la publicación de esta entrevista. Ok. Ellos que busquen ese conjuro para que vean qué es lo que quiere decir, quién es la víctima. Oh gran Adonai. Oiga bien. Elohim, Ariel y Jehová. Al honor, poder y gloria de tu nombre, el cual es superior a todos los espíritus. Ay, che, yay. Oh gran Adonai, concédeme la bendición de recibir este sacrificio como una ofrenda aceptable. Amén. Amén. Ay, mi madre. Usted me puede decir todo lo que le dé su bendita gana. Que yo soy un anticristo. Amén. Pero te estoy dando lo que tú tienes escrito y lo que tú escribiste. No te estoy hablando de... Te estoy hablando en base a ello mismo. En base a ello mismo. En este momento se debe cortar la garganta de la víctima. Deshollarla, poner el cuerpo al fuego hasta que se reduzca a ceniza, la cual debe recoger y tirarla hacia la salida del sol. Al mismo momento, repitiendo la siguiente palabra. Es en el gran honor, dominio y gloria de tu nombre, oh gran Adonai. Elohim, Ariel, Jehová, que riego la sangre de esta víctima. Concédeme el gran... Concédeme, oh gran Adonai, al recibir la ceniza como un sacrificio aceptable. Usted no me ha preguntado todavía de ese conjuro sobre ese nombre Adonai, Elohim. Esos son los espíritus, uno de los espíritus más fuertes de la Biblia, líder. Según tengo entendido. ¿Qué significado tiene eso para usted? Pero Adonai es uno de los nombres de Dios. Es lo que le digo. Elohim es uno de los nombres de Dios. Ariel también es uno de los nombres de Dios. Jehová, todo el mundo conoce su nombre. Sí. Estamos hablando de que estamos haciendo conjuro de supuestamente magia y sacrificios en nombre de quién? De Jehová. De Dios. Yo creo que había que decirlo y se está diciendo. A mí me gusta cuando yo voy por el camino correcto, me pongo grande y hablo duro. Yo amo esto. Líder, pero hablando de la risita, hay mucha gente que se queja de esa risa. Dice que usted es una risa burlona. No, una sonrisa como malvada. Sí, malvada. Maquiavelica. Porque le estoy dando por la mamacita. Y muchos han pedido debate, líder, que quieren venir a debatir. ¿Usted aceptaría? Yo acepto a cualquiera que venga. A cualquiera. Yo no tengo que ser, qué sé yo, qué vuelta floja. Siempre y cuando no me venga con falacia, que sea desde el punto histórico, con fecha y lugares. Porque yo no me voy a sentar a debatir con nadie por lo que tú crees. Yo aquí lo que estoy es compartiendo información. Que he recopilado. No es que yo me la sé. No, embuste. Yo no me la sé. Aquí usted viene aquí. Yo sé que le da vida al canal. Y yo me aprovecho del canal. Eso es así. A lo mejor la gente cree que es dinero lo que se está moviendo. Aquí no se mueve dinero. A mí me conviene que usted venga aquí. Y a usted le conviene que yo le dé el material. Totalmente. Porque a mi gente, mucha de ella le interesa. Sí. Y no, que usted tiene fan ya en el mundo entero, líder. Aprende mucho de las informaciones que yo comparto. No dejen mis enseñanzas, que yo no estoy enseñando nada. Yo cuando estoy enseñando es a los niños chiquitos que les estoy dando clases. Pero a un adulto yo no le puedo enseñar. Yo le puedo pasar información. Correcto. Lo que él haga con ella. Ya son problemas de ellos. No te digo que la crea. Vete e investiga. Y mira, ve qué es lo que tú haces con ella. Amén. Al cristiano no se puede convencer ni se puede mandar a buscar información. Ya su mente está seteada en un camino. Eso es así. Lleno de dogma. Y a él no le importa cuántas verdades tú le digas. Que tú no lo vas a sacar. No lo vas a sacar. No lo vas a sacar. No hay forma de sacarlo. Pues la información definitivamente es para nosotros. Amén. Bien. La primavera. Los rituales de la primavera están enraizados en las antiguas formas del antiguo mundo a través de la historia sobre diosas y dioses. La primavera es celebrada como una época de renovación, renacimiento, fertilización, fecundación, reproducción y pasión en el tiempo donde la tierra despertaba de su letargo invernal. Excitamiento y anticipación son palpables en cada rincón del mundo cuando llega esa época. Amén. Aquí en la República Dominicana hay un evento que se celebra. Que voy a hablar de dos eventos que una gran mayoría no ha visto que ese evento tiene que ver con nosotros y con la primavera. Y es Los Diablos Cojuelos. Nadie se ha afiado que ese evento tiene que ver con la primavera. Sí, líder, ¿es verdad? Cada... Eh, déjame ver... Bien. Sí. Los Diablos Cojuelos. ¿Dónde está ese pedazo? ¿Dónde está ese pedazo? Vamos a hablar de un festival que se llama... Eh... Ok. ¿De dónde nacen Los Diablos Cojuelos? Ok. ¿De dónde nace el líder? Hay un festival... Había un festival romano que le llamaban las Lupercalias. Los Lupercales. Se celebraba el 15 de febrero. Este... Los Diablos Cojuelos son una celebración del comienzo de la cuaresma. A través del tiempo se ha ido asociando con la fiesta patria del 27 de febrero, ¿no? Ajá. Aunque Tiahuiki nos provee de unas supuestas raíces de donde se origina y provienen los Diablos Cojuelos, sus verdaderas raíces provienen de las Lupercalias romanas. La Lupercalia era un festival con un ritual de fertilización que se celebraba en Roma, los 15 de febrero, en honor al dios Pan. En esa ocasión, primero se sacrificaban dos cabras y un perro. Y se tocaba la frente de dos jóvenes ilustres con el ensangretado cuchillo, los cuales siempre tenían la obligación de sonreír mientras eran tocados. La sangre era limpiada de la frente con algodón humedecido con leche. Después de eso, las pieles de la víctima eran cortadas en cintas o tiras, con las cuales se hacían fuetes para los jóvenes. ¡Wow! Con esos fuetes, los jóvenes corrían por todas las calles golpeando a todo el que se cruzaban en su camino. A las mujeres en particular, eran aficionadas a recibir los latigazos en esa ocasión, ya que supersticiosamente creían que esos latigazos podían remover la esterilidad y suavizaban los dolores del parto al momento de parir. Estas excursiones se realizaban por jóvenes desnudos. Se sacrificaba una cabra porque se decía que la deidad tenía los pies parecidos a una cabra. Y pan siempre era representado desnudo. Era necesario sacrificar un perro porque era un guardián útil del rebaño. Esta festividad, como lo menciona Plutarco, fue instituido por primera vez por los romanos en honor a la loba que amamantó a Remo y Rómulo. Esta opinión es un poco controversial por otros, según la historia, los historiadores romanos. Libi y Dionisio de Gelicarnoso, que este fue introducido a Italia de Acadia por Evandro, a quien se le atribuye la creación del alfabeto latino. Vamos a detenernos ahí. El fuete que usaban los lupercos son las vejigas que usan los diablos cajuelos aquí. O sea que, wow, pero es increíble como una cosa se conecta con la otra. Los lupercos de aquí, que son los diablos cajuelos en mi época, cuando yo era muchacho, estábamos hablando de 50 años atrás, andaban como con vejigas, dándole vejigazo a todo el mundo, dándole carrera. Había una carrera en la romana y se metían hasta por los callejones y brincaban hasta en palizales detrás de uno. ¿Los diablos cajuelos? Claro. ¿En antes era así? Oh, muchachos, cuando salían los diablos cajuelos con su máquina y su vejiga, tres, cuatro vejigas en la mano, de vejiga de cuero de vaca, de vaca. Cuando esos diablos cajuelos nosotros veníamos y hacíamos grupos, diablo cajuelos que está pintado de amarillo y colorado, y a veces hacían así, cogían un grupo por aquí y un grupo por ahí, nos interceptaban a mitad. Y ustedes en el medio. Y nosotros huyendo, brincando, pati y vejiga. Ese es el ritual de los lupercos, que viene oriundamente de Roma. Y hoy lindamente estamos hablando que los diablos cajuelos se originaron de aquí, de aquí, sin buscar de las raíces. Lidl, entonces mi pregunta es la siguiente, en base a esa misma respuesta suya. ¿Qué es oriundo de aquí de la República Dominicana, entonces, culturalmente hablando? Culturalmente, nosotros nos hemos culturalizado y le hemos conectado y funcionado, y hemos infusionado parte de otras culturas. Y hemos creado una mezcla, hemos creado un sancocho cultural, con lo que trajo el africano, con lo que trajo el europeo, con lo que tenía el indígena, con lo que vinieron de Haití, que era un poquito más puro africano que lo que nosotros teníamos, ya que el catolicismo se encargó de bloquear parte de la creencia africana que nosotros estábamos proyectando. Es eso lo que nosotros llamamos dominicanidad. Pero sin querer reconocer que es una herencia africana. Es una herencia africana. Es ahora que viene un grupo y dice que el gaga viene de Haití. Esto me está diciendo que Haití, el europeo o el negro se posicionó en el lado de Haití, y que aquí no había negro. ¿Que aquí no había negro? No, que aquí lo que habían eran españoles e indígenas, y que después el negro vino de Haití. Eso es lo que tú me quieres decir a mí. En pocas palabras. O sea que, entonces, y el puerto que era... El desembarco. Parece como que eso no existió. ¿Eso no existió? No, porque ni se habla de eso. Wow. Nosotros no sabemos nada, en la escuela no nos hablan de eso. No nos hablan líder, simplemente parten a la hora de la liberación de Duarte. Exacto. Esto es muy fuerte, líder. Esto es muy fuerte. Eh... Augusto prohibió que corrieran desnudos cualquier persona con menos de catorce años en la calle durante la localia. Cicerón, en su filipicáis, serie de catorce oratoria compuesta por Cicerón, le hace un reproche a Anthony por haber desgraciado la dignidad de los cónsules al correr desnudo armado con un puente por la calle. Fue en una de estas celebraciones de este festival que Anthony le ofreció una corona a Julio César, la cual la indignación de la población le obligó a rehusar. Eller... Bueno. En fin es que lo que queremos decir, en poca cosa, que nuestra celebración de la primavera empieza con... eh... los lupercos o los diablos cojuelos. O sea que nosotros también podemos decir que quien corrompió nuestra tradición en nuestra cultura, fueron totalmente los europeos. Naturalmente. Porque los indígenas adoraban el dios de la agricultura que era el sol también. No tanto, no hablemos de europeos, el cristianismo en sí, porque el cristianismo trajo el carnaval y después que lo trajo, hoy en día lo quiere prohibir. Y aparte de que lo quiere prohibir, lo satanizó. Exactamente. Wow. Pues bien, para nosotros poder hablar un poquito de lo que es de Agá, es necesario hablar, de Agá es un festival como otro cualquiera. Básicamente la palabra hemos elaborado sobre ella. Sí. Ya que aquí está escrita que los que es Herá, es el dios solar egipcio, Ra, espíritu en hebreo, Ra, Ra, Ga, Ga, es lo mismo que repetir la palabra de arriba. Sí. Y puede ser lo mismo que repetir la palabra de abajo. Exacto. Bien. Pero, ¿qué festivales se celebran en esa época? Si a ver, vamos, dejemos los festivales que se celebran por aquí un poquito atrás y nos vamos al Antiguo Testamento. Hay un festival que se llama Pesaj. En español quiere decir Salto. Festival judío que se celebra en el mes de Aviv con un nombre llamado Nisan del idioma acadio. Hemos hablado sobre eso. Aviv, voz hebrea que significa primavera. Se estima que el nombre de Iv es del idioma finicio. También hemos hablado de eso. Y hemos hablado en qué momento llegó a decir, a convertirse. Fue adoptado por los judíos en el destierro entre 1586 antes de Cristo y 536 por el rey Nabucodonosor. Hablamos sobre eso. Aviv cuenta con 30 días y deberá concidir siempre con el principio de la primavera. Wow. Ese mes. Primavera. En el hemisferio norte la primavera se inicia el 20 de marzo y termina el 21 de junio. Este mes es determinado por el equinoccio Bernal del 21 de marzo en que el día y la noche tienen la misma duración con dicha finalidad para que la festividad de Pesaj Salto se celebre en el mes de la primavera. Sépase usted que si Aviv es celebrado para que termine en ese mes también la muerte y el nacimiento de Jesucristo tiene la misma correlación que la celebración de este festival que eso fue lo primero que elaboramos. Sí. En Grecia se celebraba un festival llamado Festival Fálico. Usted sabe todo el mundo sabe qué es lo que es un falo yo no voy a elaborar para decirle qué es lo que es un falo. Usted debería un poquito porque hay gente que sabe un falo usted sabe la cosa aquella no podemos estar palabreciando palabrotando para que YouTube no no cierre. En la antigua Grecia ya esta procesión era una característica común de la celebración dionisíacas se caracterizaron por la mala interpretación simbólica del pene el falo en África simboliza simbolizó y simboliza la fecundación fertilización y reproducción en la Grecia moderna en la ciudad de Tinarbo se celebra anualmente un evento fálico tradicional en los primeros días de la cuaresma en Roma el festival liberalia el cual es celebrado anualmente en honor a Baco el 17 de marzo tiene que ver con el falo cuando mucha gente lo que más habla es de la bacanalia la bacanalia de Roma pero se elabora poco sobre la bacanalia la cual se celebraba 16 y 17 de marzo eran fiestas populares romanas de Baco este festival tomó muchas formas muchas de las formas de la dionisiaca griega o sea que la dionisiaca y la bacanalia era prácticamente el mismo festival se cree que llegaron a Roma alrededor del 200 antes de la era de Cristo desde la magna Grecia o a través de de la etruria influida por Grecia este culto primitivo era exclusivamente de mujeres para mujeres y procedía del culto original al dios pan introducido de Roma las bacanales se celebraban en secreto y con la sola participación de mujeres en las voledades simila cerca del monte aventino las bacanales fue un festival para fertilización fecundación y reproducción tiempo después se permitieron que ambos sexos asistieran a la celebración de la bacanalia ahí fue que se desencadenó todo ahí es que se desencadena todo si bendiciones muchas bendiciones señores estamos recibiendo ahora mismo dele para allá que nada de eso se los desordines que salían de la mezcolanza alarmaron al senado y al festival en si que por sus celebraciones cuatro veces la daña amenazaba con destruir la moral del público ellos estaban concernientes estaban dudosos y dije que se podía destruir destruir la moral del público los romanos a su vez fue suspendido la bacanaria era lo mismo que la dionisia bien más allá o antes de eso hay un festival que se llama que era celebrado en marzo y abril y sea ese era celebrado en egipto este festival en honor a isis duraba nueve días usualmente se llevaba una vasija llena de cebada y avena ya que la diosa era la diosa de la primavera y era la primera en recibir los primeros frutos hello a donde te ha oído eso no es en Génesis primero en Génesis primero donde Dios está supuesto a recibir los primeros frutos las primeras primicias ya que ella fue la que le enseñó a los humanos agricultura este festival fue adoptado por los romanos el cual degeneró en conducta licenciosa este mismo festival que la bacanalia y la dionisea griega estamos mirando que la la isea emigró a Grecia y después pasó a Roma este ya dijimos que fue abolido en el 696 desde la fundación este fue introducido nuevamente 200 años más tarde por Comodos Lucio Aurelio Comodos el 17 de marzo en Roma también se celebra un festival que se llama Liberalia la Ceralia en Roma se celebraban en abril el Suncran Festival es un festival que se celebra para recibir la primavera la dionisia se celebraban una se celebraba en diciembre y otra se celebraba en marzo la primera dionisia en diciembre le llamaban la dionisia rurales o rústica en el mes de diciembre y las grandes dionisia o dionisias urbanas el mes de la febolion que es marzo el calificativo grande se debe a la importancia de esta fiesta este último festival fue introducido o en todo caso engrandecido en el año 534 antes de la era cristiana por el tirano pisitrato que trajo el culto a atena desde eleuteras en la grande dionisia el invierno había pasado los mares eran favorables a la navegación estamos hablando de la época primaviral este festival se supone que el mismo que la vacanaria los cuales proceden de la isea o sea pero entonces que lo que lo que estamos percibiendo aquí de de las diferentes festividades que ocurrían durante la primavera específicamente entre marzo y abril en diferentes lugares en diferentes lugares del mundo que tienen que ver con el recibimiento de la primavera la fordicia esta es una fiesta religiosa romana de la antigüedad dedicada a la fertilidad se liderara el 15 de abril veneralia celebrada el primero de abril era una antigua fiesta romana que se celebraba cada primero de abril la escalada la escalenda de abril dedicada a venus verticordia la que sobre el corazón y a fortuna viril no extraño que es dañada que efectividad con los rituales de fecundación y repundación tiene que ver con virilidad y fertilidad pero vamos aquí a valencia italia hay un festival que se celebra del 14 al 19 de marzo que le llaman las falas de valencia italia o españa valencia españa 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 en españa entonces si si este festival es de purificación antes de que entre la primavera es igual que 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 lo diablo cojuelo lo diablo cojuelo si dedicado a los carpinteros quienes antes de que entraba la primavera en la víspera de su patrón san jose quemaban todos los residuos y los muebles viejos porque se le dedica a los carpinteros porque hacían esa gran fogata eh limpiando los talleres y se vino a conectar con que se le hacía en honor a los carpinteros wow mmm en japón de febrero a mayo hay un festival que se llama hanami que quiere decir ver flores o florecimiento es un festival primaveral que le da la bienvenida a esa estación y cuando entramos aquí a este continente la fiesta de san juan baustita si entramos a venezuela la fiesta aunque no podemos dejar nuestra gente atrás no claro que no la fiesta de curiepe en venezuela sus mitos y creencias lo convierten en la figura más emblemática se dice que la noche de san juan son mágica dándose mezcla a vibra africana y las cristianas para darle celebración al santo con ese sabor cultural que todos los negros alrededor del mundo saben como darles esta celebración es durante o posterior al solsticio de verano y al igual que la procesión de gagá a través de la calle con las imágenes del santo camino hacia la iglesia solo las procesiones de gagá molestan las procesiones de la virgen de los santos de los toros no molestan el réplique el réplique de los tambores nos dicen de sus raíces africanas entre las tradiciones son mantenidas pasándolas a los más jóvenes las banderas y sus diferentes coloridos en especial el rojo cuando llegan los españoles se mezclan dos culturas diferentes más tarde al traer negros africanos la mezcla se expande hacia tres grupos étnicos con cosmologías diferentes ay porque aquí nada más San Juan Bautista en Haití está sincretizado con la Tijan el Trois-de-Nord cuando hablamos de San Juan en Venezuela estamos hablando de insurrección y libertad espiritual y insurrección de Barlovento mes de junio de 1812 donde negros de los valles de Curiepe Capaya y otros se revelaron no solamente dominicanos están viendo nuestro canal no, no, no tenemos muchos venezolanos mucho América Latina entera gracias a Dios por ende es necesario tocar lugares como estamos tocando ahora mismo la celebración de San Juan Bautista en Venezuela esta fiesta tiene que ver con la entrada del solsticio de verano la cual también se asocia al inicio de las lluvias las siembras y la agricultura en general San Juan Bautista en Honduras una celebración en especial de San Juan Congo pese a no estar registrado en el calendario de festividades católicas al cumplirse los ochos días de la fiesta de San Juan en algunas comunidades el día conocido de San Juan Guaricongo las hogueras quedan detrás las celebraciones de San Juan en el Chocó toman otro coloviro más húmedo donde se forman grupos de bañistas y a mojar todo aquel que pase seco o sea que ahora mismo en ese tiempo todo el mundo busca su supitola de agua su vejiga llena de agua y hay de ti que tú pases seco delante de un grupo de personas que están preparados con todo eso guarda tu teléfono guarda tu cartera si tú vas a ir a ese festival porque no te vas a ir seco pues señores en Alemania hay un festival que se llama Walpohenach desde el 22 de marzo en este famoso festival donde se fentejan los dioses y brujas he celebrado al final de abril y generalmente consiste en paradas y hogueras las hogueras al igual que nuestro bucán tiene mucho que ver con el calentamiento porque las hogueras vienen a hacer la producción de calor son lugares fríos y ya el invierno se está retirando y está entrando el verano eso quiere decir que es un simbolismo de que el calor está prácticamente a la puerta de entrada y todo el mundo está con esa ansia de que el verano llegue con su fegada exacto preparado allá en Nueva York en Estados Unidos cuando ya está entrando la primavera todo el mundo está loco de que hay un solecito si lo aprovecho exacto la fiebre de la llegada de la primavera el florecimiento de los árboles la fogata de las pascuas de resurrección y las paradas son parte de las celebraciones el sol empieza a calentar el aire los días empiezan a tornarse más largos en todo se nota como las primeras hojas empiezan a brotar y a florecer si nosotros empezáramos a hablar de cada festival que hemos mencionado ahí no terminaría no terminamos hoy en Italia el 22 de marzo al 25 de abril es llamado Pascua de Resurrección ya estamos nosotros cuando estamos hablando en Italia esta celebración es la segunda después de la navidad acompañada de la llegada de la primavera especial temporada del año representa renacimiento y reanudación renacimiento de la primavera y la reanudación del ciclo de vida estamos hablando totalmente de agricultura a través de Italia es temporada de vacaciones y fiesta fiesta parda religiosa y celebraciones que se llevan a cabo en Francia el 14 de julio Passeputut Passeputut Lejon pasar por todos los hogares uno de los festivales de primavera más fascinantes desde marzo a mayo la temperatura se torna agradable y ya no hay más que decir sobre temperatura porque ya sabemos por qué se celebra en esa específica fecha esos festivales en China oye la explicación del festival chino la irán a encontrar en el próximo libro que estaremos y mira que esos son para mí para mí para mí para mí esas son uno de los mejores interpretaciones de las celebraciones China China festival de primavera eso es algo durísimo es referido al mismo festival mejor conocido en inglés como el nuevo año chino como el nuevo año chino ellos lo celebran muy hermoso es el mayor festival en China el festival de primavera es conocido por el común del año nuevo del lunar chino es en invierno pero el nombre del festival de primavera tiene sus razones de ser y una interesante historia que no podemos penetrar en ella ahora mismo porque la información es demasiado extensa en la India a finales de febrero o a comienzo de marzo hay un festival que se llama Holi también conocido como el festival de los colores el festival de la primavera y el festival del amor de Radha Krishna ese día también significa el triunfo del bien sobre el mal mientras que memora la historia del dios Vishnu con Narish Sinha Narayana sobre Hiranyakashipu oye ese nombre no me lo inventé yo en Namibia África hay un festival que se llama Oshintuti Shomagongo es el nombre dado al festival de la primavera conocido por el nombre de la fiesta de los frustros de Marula el cual es celebrado a finales de marzo y a principio de abril por espacio de tres días que parecido tiene ese a nuestro agar porque abarca los dos mismos meses y tiene la misma duración que nuestra festividad llamada Agar este evento se congrega a ocho comunidades a Huabombo o Huambom del norte de Namibia donde se dan a la tarea de preparar bebidas fermentadas la cual es llamada Omakbongo y se labora con los primeros frutos volvemos a a entrar en los primeros en las primicias ay mi madre en Egipto África hoy en día este nombre es árabe no es africano Shamm el Nessim 6 de mayo este festival es en fiesta celebrada por todos los egipcios tanto cristianos como musulmanos lo cual es aprovechado para viajar ir a la orilla de los lagos y ríos y pasarla bien volvemos otra vez a a Egipto donde hay otro festival que le llaman Navigium Isidi las naves de Isis el cual fue estralado a Roma en la primera luna llena después del equinoccio de la primavera uno entra a Wikipedia y consigue un poquito de información sobre ya que tiene que ver con la misma Isidia y toda esa lindura en Irán fiesta de primavera el 19 de marzo donde se senta la fertilidad la fertilidad y la nueva vida en Japón el 20 de marzo tenemos otro festival que le llaman Shunbunno-hi es un festejo público que ocurre en la fecha del equinoccio en el tiempo estándar japonés el equinoccio bernal puede ocurrir en diferentes fechas en diferentes zonas usualmente marzo 20 o 21 mire siempre la similitud porque yo voy mencionando esos festivales todos tienen una similitud y todos tienen una fecha específicamente que están conectadas una con otra están siendo celebradas de marzo a abril muy pocas centran sus celebraciones en invierno algunas a finales de invierno vienen a caer al comienzo de la primavera en México el festival Chichen Itza que empieza el 21 de marzo y hay otro en el 22 de septiembre 20 y 21 de marzo ocurre en el equinoccio de primavera en Chichen Itza un espectáculo de luces y sombras que atrae miles de visitantes de varios países el fenómeno de Kukulkan pues sacó o la serpiente emplumada en la pirámide de Chichen Itza se da dos veces al año la primera en el equinoccio de primavera el 21 de marzo y la segunda ocasión el 22 de septiembre creo que todo el mundo llegó le llegó a donde nosotros queríamos llegar concerniente de que el gagá es simplemente un festival más parecido a aquello pero tiene una peculiaridad que ninguno de aquello tiene este es el único festival que yo he podido encontrar que despeja que se despega del invierno el mismo día que entra la primavera estamos hablando del jueves santo no importa que día caiga que fecha caiga ahí se despide el invierno y entra la primavera y ahí entra nuestra celebración ahí entra nuestra subida de silla que algunos la suben los jueves ahí entra todo lo preparativo para la celebración de esos tres días de festejo dándole la bienvenida a la primavera y usted me viene hablando de que brujería y de que cuando usted me venga a hablar de brujería váyase al grimorio negro y empiece a leer el de la brujería europea que todos los libros de brujería han sido escritos por europeos el único libro ahora mismo que tenemos escrito por nosotros es el libro de los muertos donde hay encantaciones para llevar una momia y para resucitar a una momia es el único libro escrito por nosotros los negros después de ahí no hay un libro moderno que sea escrito por nosotros que no sea basado en los libros escritos por los europeos todavía esa cuestión de brujo y brujería es simplemente una escritura europea eso viene de los franceses que mayormente para temorizar no en apoyo ni en ayuda a nosotros nosotros no hemos dejado amedrentar por mucho síndico de diferentes lugares vuelvo y oigo que muchos dueños de Gagá tienen que ir a Guaymate de que a sacar un permiso nuevamente para entrar a Guaymate cuando lo que nosotros estamos llevando a Guaymate es una producción de dinero que le entra a cada colmado a cada chinchorro por donde nosotros pasamos vende lo que no vendía en un mes o cuidado cuando en Guaymate entran cuatro y cinco usted no sabe qué cantidad de dinero se está moviendo qué cantidad de combustible se está agatando qué cantidad de ron de cerveza de jugo de pan de salami de todo se está vendiendo en ese momento para usted que no la pone en China yo voy a Guaymate yo saco un permiso ahí usted no quiere que yo vaya en Guaymate monto mi Gagá mi guagua y me voy para atrás y por qué ustedes no pueden hacer lo mismo le vamos a dar importancia a Guaymate cuando no nos están dando importancia a nosotros qué es lo que le pasa a los dueños de Gagá quisqueya tú sabes cuánto se beneficia a quisqueya de la entrada de Gagá para que nos la pongan en China y es que los dueños de Gagá no se están dando a respetar le están lambiendo perdón la palabra a donde no le brille el sol a esta gente cuando nosotros somos los que le estamos produciendo ganancias nosotros somos una máquina de producción del PIB a la economía de este país cuando entra Viernes Santo las remesas se quintiplican porque yo lo digo por mí que el que menos probablemente recibe se quintiplican la venta de materiales para fabricación de vestido y de ropa el agotamiento lo hacemos nosotros ahora mismo usted va allí al parque y va buscando vainitas de lentejueles y no encuentra porque yo estuve allá ayer no se agotó ya pues te estamos dando beneficio encima de eso tú no quieres pisotar no atropellan señores pónganse a tono déjenle dar ambiéndole a esta gente pónganse a leer los derechos culturales que a nosotros nos corresponden y todo lo que la República Dominicana ha firmado para apoyar la cultura los derechos que nos acontecen como seres humanos que son inviolables para que un policía patasucia que no se sabe ni la constitución de este país tú le hablas de la constitución y se queda bobo y te va a preguntar con qué se come eso tú se la detuvo en la cara y él va a ver y qué es eso así mismo te dice que se lo voy a donde traje en este viernes santo porque se lo voy a poner y voy a poner a alguien usted está mirando qué es lo que dice nuestra constitución para que tú veas cómo le va a pasar por el rima encima a la constitución de la República Dominicana y te vas a atropellar verbalmente y rápidamente te adaptas físicamente usted no quiere que yo entre a cual muerte pues no entro ya yo pagué un impuesto aquí en la Romina en la Romana y te di una ruta por donde yo voy a ir cuando el impuesto no debería ser pagado en la Romana debería ser pagado si se necesita en un cabildo en la capital que se haga cargo de ese dinero para que le entre al erario del gobierno porque tú sabes que ese liderito no llega no llega y nuestro no un permiso que no necesitamos permiso embute nosotros no necesitamos permiso nosotros tenemos hacemos una notificación al general que tiene que ver con prevención para que a su vez el general de prevención notifique a la siguiente comandancia del interior que esos agaces van a estar entrando a su comunidad a partir de tal día y que esas autoridades estén pendientes a que esos agaces van a entrar y que uno lleve su lista de que uno estaba supuesto a entrar a ese que acá no tenemos horario podemos entrar a cualquier hora anteriormente nosotros entrábamos de noche y bailábamos de noche hemos sabido que ya no se puede bailar de noche por seguridad correctamente evitando desórdenes pero si hay legales que nosotros veamos de noche y no pasa nada principalmente los batalles si hay batalles donde usted llega porque usted es conocido su vagal conocido ahí no pasa nada no pasa nada pues bien dueños de Galá dénse valor a sí mismo y vamos a ponernos de acuerdo le hago un llamado a todos a Bleu a Moronta a Tizen a Negrito Picante a Miguel Ángel Welch a Andy Fila a a Tizen a a la gente de Jan Jan Bávaro a Abetín a Bleu a Bleu todo lo que yo no me acuerdo ahora mismo a la gente de Altagracia saque su permiso y haga su lista por donde va no lo quieren dejar entrar a Guaymate porque usted no sacó un permiso de que en Guaymate no entre vayamos a hacer otra plaza vamos a hacer una plaza para Palo Bonito para que tú veas como la economía de Palo Bonito va a hacer boom vamos a hacer una plaza donde quiera que no entren donde ellos quieran que nosotros entremos no podemos estar dándole gusto no nos quieren pero quieren a los chelitos que están en nuestro bolsillo yo personalmente no tengo nada en contra de la iglesia ni nada en contra del cristianismo pero tú me tiras yo te voy a tirar ¿entiendes? déjeme en paz y yo te dejo en paz tú me respetas yo te respeto si me falta el respeto te voy a faltar el respeto yo tengo que ver de donde tú vengas tú no tienes material para lidiar conmigo porque nada cualquier pastor que me venga y me indique yo puedo decirle esto lo escuchamos siga libre que esto y esto esto y esto viene de aquí viene de aquí viene de aquí viene de aquí no me venga con falacia no me venga con esto con lo que tú crees mentalmente dame lugar dame esfuerzo dame evolución de donde evoluciona y háblame de todos los crímenes que el cristianismo cometió para poder estacionarse hoy como la religión del estado romano y siguió cometiendo y háblame de todas las percusión persecuciones que está realizando hoy en día porque nosotros estamos concentrados en nuestra espiritualidad pero usted está concentrado no en su espiritualidad no está concentrado en nuestra espiritualidad realmente y prácticamente sabe más de esto que nosotros usted no está hablando de brujería háblame de la brujería europea éntrame ahí éntrame a los libros europeos y desarrollame ahí ahora desarrollame la evolución del cristianismo desde sus raíces y cuando te choque conmigo allá donde tus raíces donde tú naciste no te asuste no te asuste porque te va a chocar conmigo realmente nada más existe un solo árbol a través de las aves a través de las aguas las semillas se regaron y por aquí encontramos matitas parecidas aquel árbol pero no es el mismo no es el mismo bíblicamente yo me voy en debate con cualquiera bueno así es que señores le hice un llamado básicamente a los dueños a los dueños de gaga en general vamos a ponernos de acuerdo y vamos a visitar a donde quieren que nosotros entremos podemos hacerlo juntos si es necesario esto lo vamos a hacer en vivo para que usted le haga el llamado para que le caiga hoy mismo seguimos seguimos líder bien le estoy haciendo un llamado nuevamente le dije a los dueños de gaga los dueños de gaga que yo no me acuerde a bleu a moronta a betén a bosú aquí en Jaina en Jaina no aquí en Boca Chica es Gambao Gambao este año no va a salir aunque no vaya a salir tiene que apoyarlo a Miguel Ángel Welch a Andy Fila a Betén a la gente de Veterana a Tipicé a quien más por ahí al Negrito Picante a Sentilí señores escúsenme a de Altagracia a Julio Tijan cojamos vergüenza si no quieren que nosotros entremos a Guaymate que nos están pidiendo un permiso de buen monte su gaga otra vez y dele para atrás dele para donde lo quieran a ti zen si usted necesita sacar un permiso que tiene que saque su gaga de Guaymate y vaya a bailar para otro sitio que no le dé el gusto nosotros aportamos al PIB al Producto Bruto nosotros nos vamos a pedir cada vez que nosotros entramos a un lugar los colmados venden lo que no vendían en dos o tres meses de todo nosotros nos vamos a pedir nosotros tenemos un derecho la autoridad tiene la obligación de velar por nosotros cuando nosotros entramos a un lugar nosotros pagamos impuestos y repagamos y ese día lo cuantificamos y vuelvo y le digo la divisa se quintiplican o más la venta de combustible o su santismo eso si es real el movimiento que hay viene el santo hay que hacer el saludo o sea que en palabra clara específica los pueblos donde reciben los gaga en esos días deberían agradecerlo y recibirlo con los brazos abiertos mejor porque nosotros lo que traemos es incremento a la economía definitivamente nadie puede dudarlo en ponerlo en duda nosotros todavía no hemos hecho un pequeño estudio sobre que gasto gastan pero este año pero este año si Dios quiere vamos a eso vamos a poner a alguien en eso así es que señores no voy a alargar el asunto porque tengo líder antes de usted culminar me gustaría que usted haga un llamado a la paz a esos dueños de gaga también y también lo incentive a que ellos hagan un en vivo antes de que comience la semana santa llamando a la paz de que no a lo de turbio esas almas blancas esas almas de fuego y esas cosas que eso no suceda y eso quede en el pasado háganle un llamado sobre las armas antes de yo salir en mi gaga yo se lo digo a cualquiera si usted anda armado y cae preso no cuente con que yo voy a ir a sacarlo porque yo nunca he andado armado en un gaga yo no salgo a la calle en busca de problemas ni creyendo que me voy a encontrar problemas así que señores dueños de gaga hablen con su gente y hagan su en vivo cualquier gaga que me quiera desafiar a mi o yo lo quiera desafiar yo me lo voy a poner adelante y si usted quiere polvo como dice Hebleo tire para adelante si usted cree que puede pisotear me tire para adelante si usted quiere bailar vamos a bailarlo si me ganó me ganó deje que la gente disfrute el enfrentamiento de baile de reina y de baile de mayor que eso era lo que se hacía anteriormente correctamente pero no me venga a querer ya eso de dos gaga pelea eso pasó de moda eso se acabó ya si dos gaga pelean los dueños son los culpables exactamente usted tiene que tener un control y tiene que tener un agente en control tiene que tener gente en control correctamente de ciertas cosas y dueños de gaga tienen que hablarse que hay su polvito de vez en cuando pues eso es cosa normal ya hay su amarre de cafuz eso es cosa normal si no hay polvo no hay gaga así es que señores ya lo saben hasta pronto como dice Giovanni señores ya te escucharon líder gracias una vez más señores esperen esa entrevista histórica que acabamos de hacerle a él pero él quiso hacer llamado públicamente primero a la paz y también los dueños de gaga que si usted llega a un lugar y se la quieren poner en China simplemente váyase porque nosotros lo que estamos incrementando la economía de aquel lugar eso es todo definitivamente y recordándole también a ello que la política de las diferentes festividades que ocurrían durante la primavera específicamente entre marzo y abril en diferentes lugares en diferentes lugares del mundo que tienen que ver con el recibimiento de la primavera la fordicia esta es una fiesta religiosa romana de la antigüedad dedicada a la fertilidad se liderara el 15 de abril veneralia celebrada el primero de abril era una antigua fiesta romana que se celebraba cada primero de abril la escalada la escalenda de abril dedicada a Venus verticordia la que es sobre el corazón y a fortuna viril no extraño que es dañada que efectividad con los rituales de fecundación y repundación tiene que ver con virilidad y fertilidad hay virilidad pero vámonos aquí a Valencia Italia hay un festival que se celebra del 14 al 19 de marzo que le llaman las falas las falas de Valencia Valencia Italia o España Valencia España 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 en España entonces si si este festival es de purificación antes de que entre la primavera es igual que 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 lo diablo cojuelo lo diablo cojuelo si dedicado a los carpinteros quienes antes de que entraba la primavera en la víspera de su patrón San José quemaban todos los residuos y los muebles viejos porque se le dedica a los carpinteros porque hacían esa gran fogata limpiando los talleres y se vino a conectar con que se le hacía en honor a los carpinteros wow en Japón de febrero a mayo hay un festival que se llama Hanami que quiere decir ver flores o florecimiento es un festival primaveral que le daba bienvenida a esa estación y cuando entramos aquí a este continente la fiesta de San Juan Baustita si entramos a Venezuela la fiesta aunque no podemos dejar nuestra gente atrás no claro que no la fiesta de Curiepe en Venezuela sus mitos y creencias lo convierten en la figura más emblemática se dice que la noche de San Juan son mágicas dándose mezcla la vibra africana y las cristianas para darle celebración al santo con ese sabor cultural que todos los negros alrededor del mundo saben cómo darles esta celebración es durante o posterior al solsticio de verano y al igual que la procesión de Gagá a través de la calle con las imágenes del santo camino hacia la iglesia y solo la procesión de Gagá molestan las procesiones de la virgen de los santos de los toros no molestan el réplique el réplique de los tambores nos dicen de sus raíces africanas entre las tradiciones son mantenidas pasándolas a los más jóvenes las banderas y sus diferentes coloridos en especial el rojo cuando llegan los españoles se mezclan dos culturas diferentes más tarde al traer negros africanos a la mezcla se expande hacia tres grupos étnicos con cosmologías diferentes porque aquí nada más san juan bautista en haití está sincretizado sincretizado con el loa cuando hablamos de san juan en venezuela estamos hablando de insurrección y libertad espiritual insurrección de barlovento mes de junio de 1812 donde negros de los valles de curiepe capalla y otros se rebelaron no solamente dominicanos están viendo nuestro canal no 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 tenemos mucho venezolano mucho américa latina entera gracias por ende es necesario tocar lugares como estamos tocando ahora mismo la celebración de san juan bautista en venezuela esta fiesta tiene que ver con la entrada del solsticio de verano la cual también se asocia al inicio de las lluvias las siembras y la agricultura en general san juan bautista en hondura una celebración en especial de san juan congo pese a no estar registrado en el calendario de festividades católicas al cumplirse los ochos días de la fiesta de san juan en algunas comunidades el día conocido de san juan guaricongo las hogueras quedan detrás las celebraciones de san juan en el chocó toman otro colorido más húmedo donde se forman grupos de bañistas y a mojar todo aquel que pase seco o sea que ahora mismo en ese tiempo todo el mundo busca su pitola de agua su vejiga llena de agua y hay de ti que tu pases seco delante de un grupo de personas que están preparados con todo eso guarda tu teléfono guarda tu cartera si tu vas a ir a ese festival porque no te vas a ir seco pues señores en Alemania hay un festival que se llama desde el 22 de marzo en este famoso festival nos se fentejan los dioses y brujas es celebrado al final de abril y generalmente consiste en paradas y hogueras las hogueras al igual que nuestro bucán tiene mucho que ver con el calentamiento porque la hoguera viene a hacer la producción de calor son lugares fríos y ya el invierno se está retirando y está entrando el verano eso quiere decir que es un simbolismo de que el calor está prácticamente a la puerta de entrada y todo el mundo está con esa ansia de que el verano llegue con su fegada exacto preparado allá en Nueva York en Estados Unidos cuando ya está entrando la primavera todo el mundo está loco de que hay un solecito lo aprovecho exacto la fiebre de la llegada de la primavera el florecimiento de los árboles la fogata de las pascuas de resurrección y las paradas son parte de las celebraciones el sol empieza a calentar el aire los días empiezan a tornarse más largos en todo se nota como las primeras hojas empiezan a brotar y aflorecer si nosotros empezáramos a hablar de cada festival que hemos mencionado ahí no terminamos en Italia el 22 de marzo al 25 de abril es llamado pascua de resurrección ya estamos nosotros cuando estamos hablando en Italia esta celebración es la segunda después de la navidad acompañada de la llegada de la primavera especial temporada del año representa renacimiento y reanudación renacimiento de la primavera y la reanudación del ciclo de vida estamos hablando totalmente de agricultura a través de Italia es temporada de vacaciones y fiesta fiesta parda religiosa y celebraciones que se llevan a cabo en Francia el 14 de julio pase putut pase putut lejón pasar por todos los hogares uno de los festivales de primavera más fascinantes desde marzo a mayo la temperatura se torna agradable y ya no hay más que decir sobre temperaturas porque ya sabemos por qué se celebra en esa específica fecha esos festivales en China oye la explicación del festival chino la irán a encontrar en el próximo libro que estaremos y mira que esos son para mí para mí para mí para mí esas son una de las mejores interpretaciones de las celebraciones China China festival de primavera eso es algo durísimo es referido el mismo festival mejor conocido en inglés como el nuevo año chino como el nuevo año chino ellos lo celebran muy hermoso es el mayor festival en China el festival de primavera es conocido por el común del año nuevo del lunar chino es en invierno pero el nombre del festival de primavera tiene sus razones de ser y una interesante historia que no podemos penetrar en ella ahora mismo porque la información es demasiado extensa en la India a finales de febrero o a comienzo de marzo hay un festival que se llama Holi también conocido como el festival de los colores el festival de la primavera y el festival del amor de Radha Krishna ese día también significa el triunfo del bien sobre el mal mientras que enmemora la historia del dios Vishnu con Narish Sinha Narayana sobre Hiranyakasha Shippu oye esos nombres no me los inventé yo en Namibia África hay un festival que se llama Oshintuti Shomagongo es el nombre dado al festival de la primavera conocido por el nombre de la fiesta de los sustos de Marula el cual es celebrado a finales de marzo y a principio de abril por espacio de tres días que parecido tiene ese a nuestro Gagá porque abarca los dos mismos meses y tiene la misma duración que nuestra festividad llamada Gagá este evento se congrega a ocho comunidades a Huabombo o Huambom del norte de Namibia donde se dan a la tarea de preparar bebida fermentada la cual es llamada Omagongo y se labora con los primeros frutos volvemos a entrar en los primeros en las primicias en Egipto África hoy en día este nombre es árabe no es africano Sham el Nessim 6 de mayo este festival es en fiesta celebrada por todos los egipcios tanto cristianos como musulmanes lo cual es aprovechado para viajar ir a la orilla de los lagos y ríos y pasarla bien volvemos otra vez a Egipto donde hay otro festival que le llaman Navigium Isidi las naves de Isis el cual fue estralado a Roma en la primera luna llena después del equinoccio de la primavera uno entra a Wikipedia y consigue un poquito de información sobre esto ya que tiene que ver con la misma Isidia y toda esa lindura en Irán fiesta de primavera el 19 de marzo donde se senta la fertilidad la fertilidad y la nueva vida en Japón el 20 de marzo tenemos otro festival que le llaman Shumbun no Hi es un festejo público que ocurre en la fecha del equinoccio en el tiempo estándar japonés el equinoccio Bernal puede ocurrir en diferentes fechas en diferentes zonas usualmente marzo 20 o 21 mire siempre la similitud porque yo voy mencionando esos festivales todos tienen una similitud una fecha específicamente que están conectadas una con otra están siendo celebradas de marzo a abril muy pocas centran sus celebraciones en invierno algunas a finales de invierno vienen a caer al comienzo de la primavera en México el festival Chichen Itza que empieza el 21 de marzo y hay otro en el 22 de septiembre 20 y 21 de marzo ocurre en el equinoccio de primavera en Chichen Itza un espectáculo de luces y sombras que atrae miles de visitantes de varios países el fenómeno de Kukulkan o la serpiente emplumada en la pirámide de Chichen Itza se da dos veces al año la primera en el equinoccio de primavera el 21 de marzo y la segunda ocasión el 22 de septiembre creo que todo el mundo llegó le llegó a donde nosotros queríamos llegar concerniente de que el gagá es simplemente un festival más parecido a aquello pero tiene una peculiaridad que ninguno de aquello tiene este es el único festival que yo he podido encontrar que despeja que se despega del invierno el mismo día que entra la primavera estamos hablando del jueves santo no importa que día caiga que fecha caiga ahí se despide el invierno y entra la primavera y ahí entra nuestra celebración ahí entra nuestra subida de silla que algunos la suben los jueves ahí entra todo lo preparativo para la celebración de esos tres días de festejo dándole la bienvenida a la primavera y usted me viene hablando de que brujería y de que cuando usted me venga a hablar de brujería váyase al Grimorio Negro y empiece a leer de la brujería europea de la brujería europea que todos los libros de brujería han sido escritos por europeos el único libro ahora mismo que tenemos escrito por nosotros es el libro de los muertos donde hay encantaciones para llevar una momia y para resucitar a una momia es el único libro escrito por nosotros los negros después de ahí no hay un libro moderno que sea escrito por nosotros que no sea basado en los libros escritos por los europeos todavía esa cuestión de brujería es simplemente una escritura europea eso viene de los franceses que mayormente es para temorizar no en apoyo ni en ayuda a nosotros nosotros no hemos dejado amedrentar por mucho síndico de diferentes lugares vuelvo y oigo que muchos dueños de Gagá tienen que ir a Guaymate de que a sacar un permiso nuevamente para entrar a Guaymate cuando lo que nosotros estamos llevando a Guaymate es una producción de dinero que le entra a cada colmado a cada chinchorro por donde nosotros pasamos vende lo que no vendía en un mes o cuidado cuando en Guaymate entran cuatro y cinco usted no sabe qué cantidad de dinero se está moviendo qué cantidad de combustible se está agatando qué cantidad de ron de cerveza de jugo de pan de salami de todo se está vendiendo en ese momento para usted que no la pone en China yo voy a Guaymate yo saco un permiso ahí usted no quiere que yo vaya en Guaymate monto mi Gagá mi Guagüe me voy para atrás y que porque ustedes no pueden hacer lo mismo le vamos a dar importancia a Guaymate cuando no nos están dando importancia a nosotros qué es lo que le pasa a los dueños de Gagá Quisqueya tú sabes cuánto se beneficia a Quisqueya de la entrada de Gagá para que nos la pongan en China y es que los dueños de Gagá no se están dando a respetar le están lambiendo perdón la palabra a donde no le brille el sol a esta gente cuando nosotros somos lo que le estamos produciendo ganancias nosotros somos una máquina de producción del PIB a la economía de este país cuando entra Viernesanto las remesas se quintiplican porque yo lo digo por mí que el que menos probablemente recibe se quintiplican la venta de de materiales para fabricación de vestido y de ropa el textil el agotamiento lo hacemos nosotros ahora mismo usted va allí al parque y va buscando vainitas de de lentejuel y no encuentra porque yo estuve allá ayer no se agotó ya pues te estamos dando beneficio encima de eso tú no quieres pisotar no atropellan señores pónganse a tono déjenle dar ambiéndole a esta gente pónganse a leer los derechos culturales que a nosotros nos corresponden y todo lo que la república dominicana ha firmado para apoyar la cultura los derechos que nos acontece como seres humanos que son inviolables para que un policía patasucia que no se sabe ni la constitución de este país tú le hablas de la constitución y se queda bobo y te va a preguntar con que se come eso tú se la destruas en la cara y él va a dir ¿y qué es eso? así mismo te dice que se lo voy a domotar en este viernes santo porque se lo voy a poner y voy a poner a alguien usted está mirando que es lo que dice nuestra constitución para que tú veas cómo le va a pasar por el rima encima a la constitución de la república dominicana y te vas a atropellar verdualmente y rápidamente adaptar físicamente usted no quiere que yo entre a Guaymate pues no entro ya yo pagué un impuesto aquí en la romana y te di una ruta por donde yo voy a ir cuando el impuesto no debería ser pagado en la romana debería ser pagado si se necesita en un cabildo en la capital que se haga cargo de ese dinero para que le entre al erario del gobierno porque tú sabes que ese liderito no llega no llega y nuestro no un permiso que no necesitamos permiso embute nosotros no necesitamos permiso nosotros tenemos hacemos una notificación al general que tiene que ver con prevención para que a su vez el general de prevención notifique a la siguiente comandancia del interior que esos vagases van a estar entrando a su comunidad a partir de tal día y que esas autoridades estén pendientes a que esos vagases van a entrar y que uno lleve su lita de que uno está supuesto a entrar a ese no tenemos horario podemos entrar a cualquier hora anteriormente nosotros entrábamos de noche y bailábamos de noche hemos sabido que ya no se puede bailar de noche por seguridad correctamente evitando desórdenes pero si hay legales que nosotros veamos de noche y no pasa nada principalmente los bateyes si hay bateyes donde usted llega porque usted es conocido su vagal es conocido ahí no pasa nada no pasa nada pues bien dueños de galá dense valor a sí mismo y vamos a ponernos de acuerdo le hago un llamado a todo a bleu a moronta a tizen a negrito picante a miguel ángel welch a andy fila a tizen a la gente de de yan yan bávaro a a tizen bleu a bleu todo lo que yo no me acuerdo ahora mismo a la gente de alta gracia saque su permiso y haga su lista por donde va no lo quieren dejar entrar a guaymate porque usted no sacó un permiso y que en guaymate no entre vayamos a hacer otra plaza vamos a hacer una plaza para Palo Bonito para que tú veas como la economía de Palo Bonito va a hacer boom vamos a hacer una plaza donde quiera que nos entren donde ellos quieran que nosotros entremos no podemos estar dándole gusto no nos quieren pero quieren a los chelitos que están en nuestro bolsillo yo personalmente no tengo nada en contra de la iglesia ni nada en contra del cristianismo pero tú me tiras yo te voy a tirar ¿entiendes? déjeme en paz y yo te dejo en paz tú me respetas yo te respeto si me falta el respeto te voy a faltar el respeto yo tengo que ver de donde tú vengas tú no tienes material para lidiar conmigo porque nada cualquier pastor que me venga y me indique yo puedo decirle esto lo escuchamos siga libre que esto y esto esto y esto viene de aquí viene de aquí viene de aquí viene de aquí no me venga con falacia no me venga con esto con lo que tú crees mentalmente dame lugar dame esfuerzo dame evolución de donde evoluciona y háblame de todos los crímenes que el cristianismo cometió para poder estacionarse hoy como la religión del estado romano y siguió cometiendo y háblame de toda la persecución persecuciones que está realizando hoy en día porque nosotros estamos concentrados en nuestra espiritualidad pero usted está concentrado no en su espiritualidad no está concentrado en nuestra espiritualidad realmente y prácticamente sabe más de esto que nosotros usted no está hablando de brujería háblame de la brujería europea éntrame ahí éntrame a los libros europeos y desarróllame ahí ahora desarróllame la evolución del cristianismo desde sus raíces y cuando te choque conmigo allá donde tus raíces donde tú naciste no te asuste no te asuste porque te va a chocar conmigo sí, realmente nada más existe un solo árbol a través de las aves a través de las aguas las semillas se regaron y por aquí encontramos matitas parecidas a aquel árbol pero no es el mismo no es el mismo bíblicamente yo me voy en debate con cualquiera bueno así es que señores le hice un llamado básicamente a los dueños de Gagá en general vamos a ponernos de acuerdo y vamos a visitar a donde quieran que nosotros entremos podemos hacerlo juntos si es necesario esto lo vamos a hacer en vivo para que usted le haga el llamado para que le caiga hoy mismo seguimos seguimos líder bien le estoy haciendo un llamado nuevamente le dije a los dueños de Gagá los dueños de Gagá que yo no me acuerde a Bleu a Moronta a Betén a Bosú aquí en Jaina en Jaina no aquí en Boca Chica es Gambao Gambao este año no va a salir aunque no vaya a salir tienes que apoyarlo y a Miguel Ángel Welch a Andy Fila a Betén a la gente de Veterana a Tipicé a quien más por ahí al Negrito Picante a Sentilí señores escúsenme a de Altagracia a Julio Tillán cojamos vergüenza si no quieren que nosotros entremos a Guaymate que nos están pidiendo un permiso de buen monte su vagá otra vez y dele para atrás dele para donde lo quieran a Tipicé si usted necesita sacar un permiso que tiene que saque su vagá de Guaymate y vaya a bailar para otro sitio que no le dé el gusto nosotros aportamos al PIB al Producto Bruto nosotros nos vamos a pedir cada vez que nosotros entramos a un lugar los colmados venden lo que no vendían en dos o tres meses de todo nosotros no vamos a pedir nosotros tenemos un derecho la autoridad tiene la obligación de velar por nosotros cuando nosotros entramos a un lugar nosotros pagamos impuestos y repagamos y ese día lo cuantificamos y vuelvo y le digo la divisa se quintiplican o más la venta de combustible Jesús Santísimo eso si es real el movimiento que hay bien el santo hay que hacerle saludo o sea que en palabra clara específica los pueblos donde reciben los gagá en esos días deberían agradecernos y recibirlos con los brazos abiertos mejor porque nosotros lo que traemos es incremento a la economía definitivamente nadie puede dudarlo en ponerlo en duda nosotros todavía no hemos hecho un pequeño estudio sobre que gasto gastan pero este año si Dios quiere vamos a eso vamos a poner a alguien en eso así es que señores no voy a alargar el asunto porque tengo líder antes de usted culminar me gustaría que usted haga un llamado a la paz a esos dueños de gagá también y también lo incentive a que ellos hagan un en vivo antes de que comience la semana santa llamando a la paz de que no a los disturbios esas armas blancas esas armas de fuego y esas cosas que eso no suceda y eso quede en el pasado háganle un llamado sobre las armas antes de yo salir en mi gagá yo se lo digo a cualquiera si usted anda armado y cae preso no cuente con que yo voy ahí a sacarlo porque yo nunca he andado armado en mi gagá yo no salgo a la calle en busca de problemas ni creyendo que me voy a encontrar problemas así que señores dueños de gagá hablen con su gente y hagan su en vivo cualquier gagá que me quiera desafiar a mí o yo lo quiera desafiar yo me lo voy a poner adelante y si usted quiere polvo como dice Bleo tire para adelante si usted cree que puede pisotear me tire para adelante si usted quiere bailar vamos a bailarlo si me ganó me ganó deje que la gente disfrute el enfrentamiento de baile de reina y de baile de mayor que eso era lo que se hacía anteriormente correctamente pero no me venga a querer ya eso de dos gagá pelea eso pasó de moda eso se acabó ya si dos gagá pelean los dueños son los culpables exactamente usted tiene que tener un control y tiene que tener un agente en control tiene que tener gente en control correctamente de ciertas cosas y dueños de gagá tienen que hablarse que hay su polvito de vez en cuando pues eso es cosa normal de gagá que hay su amarre de cafús eso es cosa normal de gagá si no hay polvo no hay gagá así es que señores ya lo saben hasta pronto como dice Giovanni señores ya ustedes escucharon líder gracias una vez más señores esperen esa entrevista histórica que acabamos de hacerle gracias a usted gracias a la fanaticada que acabamos de hacerle a él pero él quiso hacer el llamado públicamente primero a la paz y también los dueños de gagá que si usted llega a un lugar y se la quieren poner en China simplemente váyase porque nosotros lo que estamos incrementando la economía de aquel lugar eso es todo y recordándole también a ellos que la política la política